Agradecer mucho la destacada labor del embajador Pablo Monroy, es un timbre de orgullo el representar a México en una situación de conflicto y poner en alto el principio del derecho de asilo, el que se proteja a quienes son perseguidos, a quienes corren peligro, que se les protejan sus derechos humanos. Esto ha caracterizado, lo hemos dicho varias veces y es de lo que más se sabe de política exterior en México y en el mundo, la actitud siempre consecuente de México para garantizar protección y asilo a perseguidos en los distintos países del mundo. Es una tradición que data de muchos años, que tuvo su mejor época durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas, cuando se dio protección, asilo a españoles, también a judíos y en los años 70, cuando se llevaron a cabo muchos golpes de estados en América del Sur.